Bienvenidos a RSD TV, soy Alejandro Chang. En este bloque vamos a tratar sobre las acciones de responsabilidad social empresarial de Starbucks en el país. Hemos invitado a Cristian Bedriñana, el es gerente de la unidad de negocios de Starbucks Perú. ¿Cómo estás Alejandro? Mucho gusto. Cristian, ustedes sí son reconocidos como una empresa socialmente responsable en nuestro país. Pero si nos puedes explicar, ¿cuáles son los procesos que están desarrollando y qué proyectos tienen en ejecución de responsabilidad social? Sí, tenemos varios. De hecho, nosotros hemos heredado esta imagen de una empresa socialmente responsable por todas las acciones que ha emprendido desde hace mucho tiempo Starbucks Corporación, desde Seattle, que es donde se encuentra la oficina central. Pero localmente también hemos hecho mucho. Y básicamente en tres áreas. La primera es el trabajo que hemos hecho con Enseña Perú, que como sabes es una asociación sin fines de lucro, cuyo objetivo es lograr que en el Perú tengamos una educación de calidad. De hecho, tienen objetivos específicos de que para el 2038, 8 de cada 10 niños tengan esta educación de calidad. Y nosotros, la verdad es que nos hemos sentido muy inspirados y muy identificados con este objetivo porque tenemos muchos estudiantes dentro de nuestro staff de baristas. Entonces, participamos en una campaña que se llama Un Shot por la Educación, cada abril de cada año, hace cinco años. Ya es reconocida esa. Exactamente. Y a través de no solamente la venta de shots adicionales, sino también de paletas de chocolate y de pulseritas, pues llegamos a aportar como en este año 100 mil soles. Oh, qué bueno. A esta campaña, sí. Y sumando los cinco años, ¿a qué monto ya has llegado? Es un monto bastante importante. De hecho, nosotros empezamos apoyando solamente a un PEP, que es un profesional de Enseña Perú. Y recuerdo que lo... Atiendo a Sisteña, ¿no? Exacto. Y lo mandamos a Arequipa en esa primera oportunidad, que era la primera incursión de Enseña Perú en provincia. Entonces, ya han pasado cinco años y el apoyo es total en este momento. Vamos a replicar probablemente esta misma campaña este año que empieza. Tu segundo pilar, ¿cuál es? Hemos trabajado también con el Betas, que es una ONG suiza. Y aquí sí nos enfocamos a los caficultores. Es decir, a aquellas personas que nos traen al café de Starbucks. Nos enfocamos a los hijos de los caficultores y estos chicos tienen muchos sueños, muchas ganas de emprender, de hacer sus propias empresas. No necesariamente cultivando café, pero sí en temas relacionados. De ahí que les hayamos ayudado a hacer dos cosas, dos emprendimientos. Uno de ellos es una cafetería y el otro es una planta de abono orgánico. De hecho, utilizando los desechos del café, finalmente, la borra del café que ya no se utiliza. Este proyecto se llama Desarrollo de Jóvenes Líderes Productores de Café y se está desarrollando en Junín y... En Junín, en Salud de Suárez. Y también en Villarrica. En Villarrica. También en Villarrica, dos localidades. Así es. ¿Han pensado ampliarlo o qué han pensado para los próximos años con este proyecto? Bueno, actualmente hemos cerrado este proyecto y estamos siempre en la búsqueda, en la identificación de nuevas posibilidades de ayuda al caficultor. Nos interesa mucho establecer vínculos más cercanos, sí, porque imagínate, el caficultor es la persona que produce el café. Nosotros somos el que finalmente lo expende. Estamos en los dos extremos de esta cadena tan bonita del café, ¿no? Pues estos dos extremos creo que tienen que verse las caras. Así es. Sí. Y bueno, finalmente, otro proyecto muy lindo en el que estamos en este momento en el medio es el de Operación Sonrisa. Y justamente esta asociación también, sin fines de lucro, ayuda u opera a niños que nacen con el paladar hendido, con este problema en el paladar que es de nacimiento. Entonces nosotros actualmente estamos vendiendo panetones, panetones Starbucks que dicho sea de paso han sido catalogados como uno de los mejores panetones actualmente de Lima, en cuanto al sabor, qué sé yo. Y esto nos ayuda a donar una parte de la venta de estos panetones para operar a una buena cantidad de niños. Sí, sí, sí. Estamos muy, muy contentos. ¿Para cuándo serían las operaciones? Operación Sonrisa tiene diferentes momentos de estas campañas a lo largo del año. ¿Este es el primer año que se suman a la campaña? No. El segundo año ya. Es el segundo año, pero este año lo hemos hecho de una manera más potente porque la venta de panetones... Bueno, tú sabes que nosotros los peruanos comemos mucho panetón y este año decidimos hacerlo con la venta de panetones para hacerlo más cercano al público. El año pasado lo hicimos con la venta de café en grano, que también fue una buena campaña, pero este año vamos a lograr que más niños se vean beneficiados con estas operaciones. Quería consultarte, Cristian, si los proyectos de responsabilidad social corporativa de la sede central en CIDL son los mismos que se desarrollan en Perú o acá hay una mixtura con aportes del concesionario que tiene la franquicia. Es una excelente pregunta. Tiene mucho que ver, en verdad, porque como te había dicho, nosotros nos sentimos muy identificados con el tema educativo porque tenemos muchos partners, así llamamos a nuestros baristas, que están en plena formación superior, ya sea en institutos o en universidades. Starbucks a nivel mundial se enfoca mucho en educación. De hecho, Howard Schultz, quien es nuestro CEO hace muchos años, él actualmente acaba de lanzar un programa con una universidad de Estados Unidos, a través de la cual les da educación online a su personal, a personas que trabajan en Starbucks, desde baristas, asistentes de tienda, gerentes de tienda. Nosotros cogimos esta plataforma de dirigirnos a la educación y es por eso que hemos hecho este acuerdo con Enseña Perú ya hace muchos años y a través del cual apoyamos a la educación de chicos que están en pleno proceso de aprendizaje y que se ubican o que viven en zonas vulnerables tanto de Lima como del interior del país. En el caso de los cafecultores, ustedes tenían proyectos de desarrollo de cultivos, ¿se ha ampliado esto? ¿En qué quedó la compra de café a los cafecultores de las zonas del Perú? Starbucks Corporación compra cada vez más café peruano y de diferentes regiones. Y Starbucks compra, de hecho, casi el 80% de compras que hace Starbucks Corporación y que luego vende en todas sus tiendas del mundo, son 20 mil establecimientos que tiene, más de 20 mil establecimientos en más de 66 países que Starbucks tiene a nivel mundial. Entonces, imagínate, el 80% de esa compra es café proveniente de Latinoamérica y obviamente nosotros estamos en esa bolsa, esa gran bolsa de compra de café. Aparte que han traído todo un tema de mejora del café peruano, una mejora en la técnica y cultivos que han implementado con sus socios de negocio que son los productores. Totalmente, exactamente. Entonces, Starbucks no solamente tiene esta relación de compra-venta, sino también da, transfiere al cafecultor todo el know-how acerca de justamente mejora de cultivos, mejora de la eficiencia en los cultivos, mejora del producto final. Y de esta manera, pues, ambas partes se ven beneficiadas, obviamente también pagando un precio justo. Entonces, lo que se ha logrado hasta este momento es que Starbucks compre cada vez más café y también café especial, que Starbucks llama Reserve, que es un tipo de café, nosotros lo llamamos la etiqueta negra de los cafés, que es un tipo de café muy especial que se vende a un precio mayor. ¿Dónde hay demanda de este café? En determinadas tiendas de Estados Unidos, del mundo en general, de Estados Unidos más, y en Latinoamérica hay dos países que tienen estas tiendas Reserve, que son México y Colombia. La buena noticia es que el próximo año nosotros también vamos a tener nuestra primera tienda Reserve. Y yo estoy muy feliz por esto porque vamos a tener la oportunidad de vender estos cafés Reserve y también cafés Reserve de Perú. Entonces, los peruanos vamos a poder disfrutar de los cafés de una excelente calidad que se cultiva en nuestro país. Cristian, antes de acabar la entrevista, ¿qué se viene el próximo año? ¿Qué expectativas tienes para el 2016? Bueno, en realidad agradecido con mi equipo, con Dios, con la empresa y con los clientes, obviamente, por preferirnos porque hemos tenido un año espectacular. Pese a que todos sabemos que hay un tema importante que está surgiendo, elecciones, un año político, un año complicado a nivel económico también por todo el tema de la coyuntura mundial, la desaceleración, etc. Pero yo creo que ante esta coyuntura, pues las empresas tenemos que ponernos al frente de ello y tratar de sacar lo mejor. Y creo que Starbucks no ha sido la excepción y ha sido para nosotros un año espectacular a nivel de crecimiento. Hemos abierto más tiendas, hemos crecido. ¿Cuántas son ya? ¿77? 79. 79. 79 tiendas en 10 ciudades del país. Hemos seguido creciendo a nivel de transacciones, de ticket promedio y eso la verdad es que nos anima a seguir abriendo tiendas. El próximo año vamos a abrir nueve tiendas, en Lima solamente. O sea que en el 2017 ya llegas a las 100 tiendas. Esperemos que sí, esperemos que sí, esperemos darte la primicia. Christian, te agradezco mucho la entrevista. Muchísimas gracias a ti por la invitación. ¿Puedo tocar con más noticias? Por supuesto. Ha sido Christian Bedriñana, el exgerente de la unidad de negocios de Starbucks Perú. Ya regresamos.